Me parece muy importante, pienso que es la manera realmente que construye la paz en el país. No podemos ser ajenos que este es un grupo que también viene haciéndole un grave perjuicio al país que desde hace muchos años también viene causando muchísima violencia en nuestro país y obviamente queremos que todos estos grupos al margen de la ley entiendan por fin que después de estos 50 años Colombia necesita la paz.